Alfarito, qué gusto, bien, encantado de verlo por acá. Qué gusto también, un gusto verte como siempre, felicitarte porque por todo lo que crece en tu empresa, has transmitido partidos de Barcelona y bueno, realmente... Qué increíble, ¿no? Era algo que hace años atrás, bueno, yo sé muy bien porque estuve siempre muy cerca tuyo, algo que soñabas y que bueno, no, es increíble porque con el crecimiento de las redes y esta comunicación que tenemos día a día y siempre conozco de tu esfuerzo, de tu empeño, de todo lo que trabajas, a veces ni duermes, ¿eh? 24. Por eso es que me quedé ruco el otro día. Sí, bueno, pero son cosas que realmente, o sea, quiero felicitarte porque además aquellos que nos pudimos ir a Machala por diferentes razones, estuvimos pendientes del partido y gracias a Vito TV. Lo viste el partido. Por supuesto. ¿Qué te pareció la travesa? Excelente, por eso te felicito y porque además no solo yo, sino mi familia desde Argentina y realmente nos sentimos todos cerca y cerca de Barcelona. Eso es lo importante, que tú volviste a estar cerca de Barcelona y con ello la confianza, la credibilidad de que este proyecto comienza a funcionar, comienza a dar resultados. Sí, tú sabes muy bien y me conoces y que he tenido algunas propuestas antes, pero la verdad que es algo que conmueve. Me costó mucho tomar la decisión. Yo me imagino. Pero sí muy convencido del gran profesionalismo del equipo que conformamos. No es la imagen de José Francisco la mía, sino toda la gente que hay con nosotros, abogados, financieros, una cantidad de profesionales espectaculares y socios de muchos años. Recién estaba en tu programa en Huancabilca contándoles eso, que tenemos Rafael Verdúa, a quien tú conoces mucho, el Chino Jiménez, bueno... Aquiles Álvarez. Julio Díaz, Aquiles Álvarez. Socio de mucho tiempo de raíces barcelonistas, que han luchado mucho tiempo por estar, que se merecen tener su lugar, su espacio, y que además, no quiero decir algo fuera de lugar, pero sí tienen sed de justicia, de que se hagan las cosas bien, en forma transparente, de que aquellas cosas que no se han hecho bien antes sean expuestas, y en eso creo que vamos a marcar historia. Marcar historia, han comenzado ya marcando diferencia, con un sistema muy transparente de manejar la parte económica, que creo que eso le da confianza a toda la gente. Sí, y después nos tocará, a partir del año que viene, publicar... ¿Los balances? Sí, además, porque, como puede ser, en una empresa, en tu empresa debe tener balances, yo la mía también, si no, no podemos estar al día con nuestras cuentas en los bancos, y que Barcelona no tenga ni cuentas. Pero más allá de eso, sí queremos publicar cómo se hace en Europa, cuánto gana cada jugador, la tabla que hemos hecho en cuanto a los salarios. Cuando a mí me tocó llegar a Independiente, que tú sabes que en ese momento me quería River Boca, a mí me dijeron, aquí el que más gana es Bochini. Y después hay un segundo target, donde están los campeones del mundo, Klaus Emburruchaga, Justi, y vas a estar ahí. Entonces, yo feliz de la vida. Entonces, tiene que haber target por trayectoria, ordenarnos en ese aspecto, y bueno, estamos en ese trabajo. Es tan claro lo que tú estás manifestando, que el día en que llegué al acuerdo económico para transmitir el partido, y dije, bueno, apoyar al club, vamos a hacer historia, vamos a pagar los derechos antes de transmitir el partido, algo que nadie lo ha hecho. Y llevé el cheque en la cuenta del mismo banco, que por coincidencia es Banco El Pichincha, y cuando pagué le pregunto al gerente y a mi primer vicepresidente, Alfredo Cuentas, a nombre de qué cuenta, a nombre de tu cuenta, me dice, no, a nombre de Fedecomiso, Manos Limpias en Barcelona. Exactamente, y así debe ser. Tenemos una comisión financiera, tenemos una comisión administrativa, y realmente estamos, yo cada día más entusiasmado, si bien el día a día es complicado y todos los días sale un tema nuevo, pero sí también aquellas personas que son acreedores de Barcelona, valoran mucho la transparencia, el deseo de sentarse a conversar, el deseo de sentarse a arreglar los problemas. Tenemos un viaje a Argentina donde nos vamos a sentar con Boca, con el Roli Zárate, y traté de arreglar todos los problemas que tiene Barcelona. Perfecto, Alfredo, nosotros te agradecemos muchísimo, te felicitamos, y como siempre, desearte lo mejor, porque es lo que tú mereces como barcelonista, es lo que tú mereces como un hombre que realmente Barcelona necesitaba su presencia, porque tú sabes de fútbol, tú eres amarillo, tú eres empresario, o sea, eres el perfil perfecto para ser parte de este proyecto que es refundar Barcelona, no presidir el club, refundarlo a Barcelona. Sabemos que tenemos que empezar de serio en muchas áreas, una de ellas es las formativas, pero bueno, poco a poco, yo creo que esto va a corregirse, estamos muy orgullosos, gracias por tu apoyo, y estaremos informándote permanentemente de aquellas buenas noticias que tengamos de Barcelona. A pesar de que ustedes están haciendo las cosas con cautela, sé por ahí que ya hay contactos, por ejemplo, con Arturo Mina. Bueno, hemos tenido charlas y conversaciones con muchos jugadores, yo hice el viaje a Venezuela y conversé con muchos jugadores, después del partido, evidentemente, que están en la selección. Muchos de ellos han manifestado el deseo de ser parte de este proyecto, pero a partir de ahí ya dependemos de la flexibilidad y el tema económico y la negociación con los clubes dueños de sus pases. ¿Se va a quedar Guillermo Almada? Es una buena pregunta, estamos definiéndolo en los próximos 10 días. En cuanto a los extranjeros, ¿se quedaría Márquez o vendría un zaguero internacional? Eso depende también de la continuidad del cuerpo técnico, evidentemente Márquez goza y es un buen zaguero, goza de la confianza de Almada, pero va de la mano también de la continuidad del cuerpo técnico. Te felicito por algo, sé que hablaron con Aldair Vázquez, Aldair no lo podía perder Barcelona, porque con Cholo Vera, con Lino y con Castillo, son el futuro de Barcelona esos cuatro jugadores que deben volver a ser la historia de los Chuchuca, Cartos, Vargas, Andrade, los Cholos, Criollos. Esos son los Cholos, Criollos. Y vienen muchos más, te digo, porque tenemos muchos chicos con muchos deseos de triunfar en Barcelona. Me he reunido con la mamá, Aldair Vázquez, un chico que yo conozco desde la ciudad de Manta. ¿Era de tu academia? Sí, sí, así es. Y un buen chico. Su representante también es amigo nuestro, que es José Antonio Briz, el cual le gusta mantener un perfil bajo, es barcelonista, quiere que el chico juegue en Barcelona. Y así que está todo dado como para llegar a un acuerdo rápido. Bien, ¿la noche amarilla? Estamos definiendo, tenemos un viaje a Argentina el día 8, estaremos 9, 10 y 11 en Buenos Aires, definiendo al rival de Barcelona.